Tiene oídos, doy para oír, y la palabra del Señor, aunque me cambie su gozo, aunque me cambie su palabra, y el mensaje de la Biblia, del Dios de Israel, el Dios verdadero, el Dios de gloria, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios que abrió el mar rojo, aleluya, para liberar a su pueblo de Egipto, de tal manera Dios quiere abrir tu corazón, quiere abrir tu mente, para que tú creas en el Evangelio de Jesucristo, y te arrepientas de tu maldad, te arrepientas de tu pecado, te arrepientas del vicio, del pecado, del Evangelio de la fornicación, aleluya, y la entregue su corazón a Jesucristo, Dios bendito. Pueblo que estás aquí, de cualquier nación, Jesucristo quiere salvarte del pecado, Jesucristo quiere salvarte del infierno, Jesucristo quiere salvarte de la oscuridad, de la droga, del alcohol, de la inmoralidad, de la prostitución, de la perdición, Jesucristo, aleluya, es el Cordero de Dios, que murió en la cruz del Calvario, para salvar al hombre, para salvar al pecador, para salvar al alma perdida, para salvar al que andaba perdido, Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, gloria a Jesús, que envió a su Hijo, Aleluya, gloria a Jesús, para romper las cadenas, para romper las maldiciones, Aleluya, para destruir la sobra del diablo, vino el Hijo de Dios a la tierra, el Señor Jesucristo, 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 a Mashiach, Aleluya, el Rey de Reyes, vino este mundo, a buscar, y a salvar, lo que se había perdido, si tú estás perdido, lejos de Dios, si tú estás perdido, en el camino del pecado, te quiero decir, todavía hay esperanza, si estás vivo en esta tierra, pero después de la muerte, ya hay más esperanza, no te mueras, lejos de Dios, Aleluya, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu adulterio, arrepiéntete de la idolatría, arrepiéntete de tu maldad, y ven a Cristo, recuerda que del Señor, mientras todavía tienes vida en esta tierra, mientras todavía estás respirando, estás caminando, todavía puedes, Aleluya, aceptar la verdad, puedes aceptar, Aleluya, la verdad de Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, amén, nadie viene al Padre si no es por mí, el único camino que lleva a la vida eterna, se llama Jesucristo de Nazaret, el Mesías, Aleluya, el Rey de Reyes, Amén. Amén.